El pastor Brunildo Bueno responde a las declaraciones dadas por el obispo de San Francisco de Macorís, Fausto Ramón Mejía Vallejo, en torno a los calificativos a iglesias evangélicas. Yo he podido y debo catalogar como penosa, triste, lamentable, desconocedor de la verdad, motivadora la rivalidad religiosa, cosa que no debe ser porque ninguna religión salva. Así yo puedo definir las declaraciones, las palabras, lamentablemente en una homilía, en la iglesia católica San Martín, el tender en calificar a las iglesias evangélicas como cestas, como pulperías. Cuando yo entiendo que debía haberlo usado el obispo para dar un mensaje de orientación a la juventud que se está desangrando, una reflexión sobre la situación de violencia, inseguridad, la corrupción que hay en este país, la corrupción que hay en instituciones, el deterioro que hay en la familia. El pastor consideró que la postura del obispo se debe al crecimiento que tienen las iglesias evangélicas. Pienso que el asunto de la creciente de lo que él definió como pulperías es tanto el crecimiento de las iglesias evangélicas. Esto es permanente. Las iglesias evangélicas están creciendo en todo el país. Parece que al obispo que es rector de la Universidad Católica Nordestana, esto le está preocupando. Para NTN, Joanny Cordero.